Este ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito Tiene una mujer maluca Viéndola por debajito Ay, como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito Tiene una mujer maluca Viéndola por debajito Ay, como me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta 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 Me gusta el ron de vinola Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola A alguien más me gusta, me gusta Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola A alguien más me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Dame tu mujer, José Dime cuándo me la darás Dame tu mujer, José Dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Ay, José Litor no llores Por esa morena hermosa Ay, José Litor no llores Por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Ay, José Litor Quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Ay, José Litor Quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Dale Dale Sopla Cuando yo llegué en el valle José José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Ay, José Litor recuerda El dinero que te di El dinero que te di Ay, José Litor recuerda El dinero que te di Y en pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí Ay, José Litor Quiero a tu morena pa' mí Ay, José Litor Quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Ay, José Litor Quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Mira, Toñito Quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Atiéndeme, Carlito Quiero esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña La Víspera de Año Nuevo Yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo Yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Zájaro! ¡Anda! Las mujeres que a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres que van con los ricos siempre les resulta nada Las mujeres que a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres que van con los ricos siempre les resulta nada Y este verso no es pa' mí 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 ¡Déjame con los ricos, mujeres! ¡Vámonos! Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Ayer se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Ayer se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mí Ay, 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 eso mujeres Ayer se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Ayer se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mí Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo en el alar de mi casa Con rasgo y con cuatro patas Con rasgo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo en el alar de mi casa Con rasgo y con cuatro patas Con rasgo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo La araña se va a picar Agárrala por detrás La araña se va a morder Sujetala por los pies La araña pico a Gustavo Porque le tentaba el rabo Un borracha araña atrevía Ayer asustó amarilla Es araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la vio subir De pronto la vio subir Haciendo hueca a la gente Es araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la vio subir De pronto la vio subir Haciendo hueca a la gente La araña se va a picar Agárrala por detrás La araña se va a morder Sujetala por los pies La araña pico a Gustavo Porque le tentaba el rabo Un borracha araña atrevía Ayer asustó amarilla Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Jálale Ay, como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Ándale Vagabundo Ese es el grito Adentro, che Vuelva de Ándale Vuelva de Este es un bonito cantar Un bonito cantar Que le digo un amigo Porque lo quiero entusiasmar Lo quiero entusiasmar Pa' que bebas conmigo No es que lo quiera destacar Lo quiera destacar Como algún buen tesoro Es que para bien parrandear Yo no encuentro otro igual Que a mi compadre Leodoro Oye Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Oye Leodorito Tengo aquí media botella de los hermanos Vamos al curruñado Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Oye Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Adentro, botanilla Adentro, botanilla Adentro, botanilla Dale Oye Leodoro Oye Ke A mi compadre Leodoro A mi compadre Leodoro Lo vengo a sonsacar Le digo Que no se me haga el toro Que no se me haga el toro Que se vaya a esquivar Oye Ke Con buena estimación Con buena estimación Le dedico a este canto Quiero Le daré un traguerrón Para que de un jalón se reentregue en el alto Oye, Leodoro, vamos pa' randear Compadio Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos pa' randear Compadio Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, Leodoro, por Alicia, compadio ¿Vamos al curruñado, Patito? Compadio Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos pa' randear Compadio Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, Leodoro, vamos pa' Rojiva, bebé, compadre. Compadre, Leodoro, la cumbia va a empezar. Mira, Leodoro, vamos pa' randear. Compadre, Leodoro, la cumbia va a empezar. Ya se fue la hija de mi comadre, ya se fue, se fue pa'l algarrobo. Ya se fue la hija de mi comadre, ya se fue, se fue pa'l algarrobo. Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre, ese fue el destino para todos. Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre, ese fue el destino para todos. Ay, ya se fue la hija de mi comadre, ya se fue, se fue pa'l paraíso. Ay, ya se fue la hija de mi comadre, ya se fue, se fue pa'l paraíso. Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre, ese fue el destino que Dios quiso. Qué dolor tan grande pa' esa madre, ese fue el destino que Dios quiso. Allá se fue la hija de mi comadre, allá se fue, se fue el pa' Cartagena. Allá se fue la hija de mi comadre, allá se fue, se fue el pa' Cartagena. Allá se fue la hija de mi comadre, allá se fue, se fue el pa' Cartagena. Debe cuidar ahora hija Luisa, desde chiquita dijo loquera, más peladita maliciosa esa Allá se fue la hija de mi comadre, allá se fue, se fue para Orihueca Ya se fue la hija de mi comadre, ya se fue, se fue para Orihueca Ay, qué dolor tan grande pesa madre, al saber que su hija queda suelta Ay, qué dolor tan grande pesa madre, al saber que su hija queda suelta Estoy huérfano, por ella Soy el huérfanito Me llaman, me llaman el huérfanito Ay, porque ando, porque ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Opa, qué sabrosa melodía mamá Ay, 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 eso Esto es para bailar, coño Me llaman, me llaman el huérfanito Me llaman, me llaman el huérfanito Ay, porque ando, porque ando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' casa quena Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huérfanito Ay, porque no, porque no me ven familia Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' Barranquilla Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Ópa, qué, eso, viejo Quieren bastante, morena Me llaman, me llaman el huérfanito Ay, porque ando, porque ando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Wepare Wepare Anda, co if Anda, coimenta Acordate moralito de aquel día que estuviste en un homista y no quisiste hacer parada Acordate moralito de aquel día que estuviste en un homista y no quisiste hacer parada Te fuiste de mañanita, serías de la misma rabia Te fuiste de mañanita, serías de la misma rabia Me lleva a él lo que lo llevo yo, porque se acabe la vaina Porque es moda, le a mí no me lleva, porque no me da la gana En mi canto soy extenso, a mí nadie me corrige En mi canto soy extenso, a mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo, hoy sábado de la Virgen Para cantar con Lorenzo, hoy sábado de la Virgen ¿Qué criterio, qué criterio va a tener un hombre yo meca como el Lorenzo Morales? ¿Qué criterio, qué criterio va a tener un hombre yo meca como el Lorenzo Morales? ¿Qué criterio va a tener si canta por los cardonales? ¿Qué criterio va a tener si canta por los cardonales? Me lleva a él lo que lo llevo yo, para que se acabe la vaina Ay, porque Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana Yo tengo un recaudo cero, para Lorenzo Miguel Yo tengo un recaudo cero, para Lorenzo Miguel Que no me diga embutero, que más embutero es él Que no me diga embutero, que más embutero es él ¡Holos, igual no! ¡Espirá! ¡Golos, guay! ¡Holos, guay! El hombre yo me duro border ¡Holos, guay! ¡P sophisticated, automfa, es property, arras Gracias.